No, no te creas, no excesivamente. Yo creo que es un momento no para estar nervioso, sino para celebrar, en general. Esa es la situación, esa es la sensación que tengo. Pues la verdad es que, en mi opinión, cuando leí el guión, yo me enamoré del guión y pensé que era una película que a mí me emocionaba hasta límites insospechados, solamente con leerla, y pensé, bueno, pues quizá a los espectadores que la vean les pasa lo mismo, y efectivamente pasó lo mismo. O sea, que bienvenido sea. ¿Crees que en España el gozo de la mejor salud posible? No, no gozo de la mejor salud posible, pero espero que algún día alcancemos el gozo pleno. Nosotros lo vamos intentando poco a poco. Bueno, no hacía falta un estudio, te lo digo yo que estoy desde dentro, efectivamente. De hecho, cuando generalmente gano un premio, lo que suelo decir, y hoy si me lo dan, volveré a dedicarlo a los actores y actrices que no trabajan, que son muchos, la mayoría, lamentablemente. Bueno, sí. Pues mira, de las que hay nominadas, hombre, yo me quedo con la mía, con la nuestra, que es que Dios nos perdone, pero realmente creo que el nivel es tan alto que me produce asombro el hecho de ver películas tan maravillosas nominadas este año. Bueno, quiero decir que las cuatro o cinco nominadas son buenísimas, son peliculones, y eso es muy de agradecer, sobre todo para el cine español.